¿Qué pasa? Que no, no, no. Llega sonriendo, jaja, váyanse de aquí, ah, sí, ah. Está llorando Maripili, está llorando. El día de hoy, en la carta de los famosos, los famosos reaccionan a la película de los sustos. Para comenzar, la idea de la gallina fue de Cristina junto a Lana, donde Maripili menciona que es el susto más grande que se ha llevado en la vida y que es brujería. Por lo cual, pues sí, Maripili se molestó. Posteriormente, el susto hacia Lana, donde es Melaza del hombre del sobrehéroe. Y como puedes ver, ahí vemos a lo que es a Melaza espantando a Lana y reaccionando de esta forma. Como puedes ver, incluso a Adame lo asustó cuando iba entrando. Y posteriormente a esto, el susto de Pablo a Cristina, que sobre exageró. Mencionó a Cristina que le generó un trauma. Y hasta lo pateó, como puedes ver. Posteriormente a esto, vimos una película icónica. Tierra de nadie. Y quedaron sin palabras. Vemos cómo celebran de la resistencia. Se acabó. Ra, ra, ra. Posteriormente a esto, Lupillo Rivera les dice que tienen 10 minutos. Pueden dormir. De irse a dormir en cualquier parte de la casa. De dormirse en cualquier parte de la casa. Y no como lo dijo Lupillo, supuestamente, que en cualquier cuarto. Posteriormente a esto, vemos cómo mudan las cosas. Y Aleska se empieza a reír cuando Romel le pide ayuda a Patricia. Si le pueden ayudar a mover las cosas. Ahí se ve que Aleska sí. Literalmente, toda la poesía que es ella. Tiene 8 minutos. ¿Nos quisieran ayudar? Dale, dime. Dale, dime. Dime, dime. Como puedes ver, sí. Puesía histórica lo que es Aleska. Vaya ficha. Pero posteriormente a esto, empiezan a mudar todo esto. Y Lupillo Rivera, celebrando, festejando y diciendo que la venganza se sirve en un plato frío. Pero posteriormente Romel le menciona a Los de Fuego que no les gustó en la forma en cómo Lupillo Rivera lo hizo. En forma de burla. Y bueno, pues hasta Lupillo Rivera se quedó callado. Incluso cuando dice en la propia película, Maripili se puso a llorar, ¿verdad? Y bueno, Maripili menciona que es fuerte y esto la hará más fuerte. Por eso les molesta esa actitud de Lupillo. Y así, simplemente quedó en risas y nadie habló. Literalmente nadie habló. Todos omitieron decir algo en esta película cuando acabó. Pero solamente Romel confirmó que sí. Lupillo lo hizo con burla. En todas las películas que vimos esta noche. Síguenlas. Y bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. Nos veremos en un próximo video.